Sindicato Mexicano de Electricistas informa Valorando nuestros años de vigna resistencia, nuestros aliados opinan Yo me llamo Eduardo Olmeda, yo vengo en representación de las S&P Conductas y quería decir que nosotros estamos también en una pelea muy fuerte en Brasil desde junio del año pasado, 3 millones de personas fueron a las calles contestar la misma política contra la cual ustedes están peleando acá la política de las multinacionales, del saqueo de nuestros países así que yo quería parabenizar a los trabajadores electricistas que son una referencia para el movimiento obrero de México una referencia no solo de lucha en contra de la patronal, en contra del gobierno pero también en contra de las burocracias, del chajismo buscando construir una nueva alternativa de pelea acá hay una lucha del conjunto de Latinoamérica que nosotros la estamos recomponiendo y organizando y los electricistas de México son una referencia para ello parabéns a ustedes por los centenarios del sindicato y queremos buscar en esta fecha tener un refuerzo de la unidad latinoamericana de los trabajadores muchas gracias mantente alerta a nuestra transmisión